¡Suscríbete al canal! Te iba a decir que mejor que a este lado de las ondas Porque a este lado ya nieva, hace un frío intempestivo Es otro lado de las ondas, efectivamente La nieve pega, la nieve es lo que pega Eso no te crees, tío, que es bonito Es bonito, es bonito Como veréis, estoy ganando tiempo hablando de la nieve y del clima Porque es un día de slow news, como dicen los ingleses Pero vamos a ver qué sacamos, si te parece Hay una noticia, Marta, que a mí me mola mucho Y que tiene que ver con PlayStation Home El Second Life de Sony, si lo quieres llamar así Una plataforma social en la que interactuabas con otros usuarios Usando unos avatares 3D Había minijuegos, era como un super chat, por así decirlo Y este servicio se estrenó con Play 3 Luego acabó cerrando en el 2015 Y ahora un grupo no profesional, vaya, de programadores Y otra serie de perfiles técnicos Pues se han decidido con un proyecto que se llama Destination Home Se han decidido a devolver a la vida PlayStation Home Podemos llamarlo PlayStation Home Podemos llamarlo Juego 3.0 Que es como se vendió Pero esto es un metaverso, Víctor O sea, lo están reviviendo ahora porque es el momento de los metaversos Y este además tiene ahí como una estética interesante O sea, esto es todo por la estética Sí, no es muy distinto a Second Life Es 3D, pero es un 3D muy artificial Hiperartificial Es imposible que exista una inmersión Como lo que entendemos ahora por inmersión Con esos mundos hiperrealistas Y que se quieren confundir con la vida real Esto no es nada de eso De hecho, si veis cualquier captura Veréis dinosaurios y movidas fantasiosas por todos los lados Pero la cuestión es que el porqué de este ejercicio de ingeniería inversa Al final, ¿no? Para recuperar PlayStation Home Se está realizando, dicen, sus responsables Por preservación y para fines educativos Y al ser algo que no busca beneficio económico Entiendo que también, pues para evitarse líos legales con Sony No aceptan donaciones monetarias No tienen un PayPal al que meter dinero Como si suele pasar con otro tipo de proyectos así Sino que están pidiendo a la gente que si quiere ayudar Que saque sus PlayStation 3 Y que en la caché de la consola Intenten recuperar material de PlayStation Home Para luego ponerlo offline Que es un poco uno de los objetivos del proyecto Coger todo esto que estaba online Y hacer que se pueda acceder a ello Sin conexión a internet Aunque también está contemplada la posibilidad de jugar online Todo esto que dices lo explican Cómo hacerlo, por qué y tal En un vídeo que, bueno, que se puede encontrar Ya has puesto tu una noticia En A Night Pero también dice, Víctor, que no es el único grupo Que está trabajando ahora mismo con PlayStation Home Porque, bueno, ahí Pues es otro grupo de perfiles técnicos No profesionales Que también quieren, pues, recuperarlo Pero no dejan claro exactamente por qué Es otro tipo de proyecto, ¿no? Sí, yo de este segundo proyecto me enteré hace pocos días Porque también salió en varios medios internacionales La noticia de que estaban recuperando el multijugador de Killzone 2 Puede ser o algo así Es un grupo que efectivamente está haciendo cosas con PlayStation Home Está también intentando recuperar O sea, reemplazar los servidores originales por unos propios Para que se pueda volver a utilizar Parece que tiene que ver menos con la preservación este proyecto Pero se dedican a eso, básicamente A coger juegos que han chapado los servidores Que están, pues, básicamente inutilizables Y a poner servidores nuevos En Reddit y demás Se puede ver incluso instrucciones para Poner otra vez a funcionar Ciertos juegos que ya han sido tratados por esta gente Y no es particularmente difícil, ¿no? Hay un montón de cositas con Play 3 últimamente Estoy viendo De preservación y de un poco estudio De lo que fue Play 3 A nivel técnico, estético, mercantil Como quieras, ¿no? Parece que ya es retro Oficialmente es retro Play Season 3 Vamos, si quieres a la siguiente Que tiene que ver con uno de Play 4 y Play 5 Que es Uncharted La Legacy of Thieves, creo que se llama, ¿no? La colección que incluye Uncharted 4 y The Lost Legacy Alias Uncharted Señora Va a salir en Play 5 y PC Y parece que saldrá sin multijugador Según lo que sugiere la clasificación por edades De la ESRB El organismo que clasifica los juegos por edades en Estados Unidos Parece que no viene con lo que tenía de multijugador El Uncharted 4 original Claro, en la ficha de la colección Especifica que no contiene elementos interactivos Entonces de ahí sí que se puede deducir Que no va a haber ningún tipo de contacto De conexión entre jugadores Y de ahí a pensar que no viene con el multijugador He estado mirando A ver si se pueden cometer errores en la ficha Si es algo usual que ponga esto Pero después la interpretación sea diferente Y al parecer no Las fichas suelen ser bastante exactas Cuando ya se extiende la clasificación Lo que sí está opinando O sea, lo que sí piensa mucha gente Es que a lo mejor sale como contenido adicional El multijugador Que a lo mejor sale posteriormente Y esto es para que sea más fácil venderlo Con otra clasificación por edades No sé qué O sea, esto no es nada oficial Esto es lo que opina la gente en Reddit Pero si no digo esto No entiendo a qué se debe lo de quitar el multijugador La verdad Supongo que para quitarse problemas al final Un multijugador es una cosa que requiere un mantenimiento Pero no entiendo que está trabajando ahora en un multijugador O sea, quiero decir que Sería fácil adaptarlo para ellos Sí, bueno, de las sofás Pero... Ya, para el siguiente Va, va, va No, pero bueno Es una lástima cuando Estábamos hablando hace un minuto De juegos inservibles Porque no... Porque no tienen multijugador inservibles Entre comillas Hay algunos más inservibles que otros Killzone o Uncharted 4 mismamente Tienen campaña Pero Twisted Metal Online No Entonces Se quedan un poco muertecillos Supongo que al final es Evitarse un... Un lío en una colección que... En fin, que yo no sé hasta qué punto es crucial para Sony O si... ¿Sabes? O si... Sí, sí es algo por... Les renta mucho centrarse en ello Lo de que no tienen elementos interactivos Ya es el... El pelijuego A la... A la enésima potencia, ¿no? Solo puedes ver el juego No puedes hacer nada Estás ahí quieto viendo al NASA Solo las cinemáticas, efectivamente Y... Vamos a terminar, si te parece Con una Que es muy cercana A mi corazón Que es que Dodonpachi Resurrection Un juego de naves De Cave Salió originalmente Hace un montón Creo que el de Xbox 360 Que es el port El primer port Doméstico Es de 2011 O una cosa así En recreativa saldría Un par de años antes Así que 2009 Por ahí Sale ahora En Switch Es el tercero de los tres Ports De juegos de Cave Para Switch Que se anunciaron En el E3 De hecho Ahora que lo recuerdo Vayan En el E3 En el Nintendo Direct Japonés Del E3 2021 Se anunciaron Estos tres juegos El primero Salió ese mismo día Y era Mushihime Sama El segundo salió Hace no mucho Un par de meses Como mucho Y era Espa Galuda 2 Juegazo, por cierto Y el tercero De los que estaban Planificados para 2021 Es este Todo en patch Y de Resurrection Que salió ayer Sin mucho bombo Ninguno lo han anunciado Demasiado Este me da la sensación De que lo han anunciado Menos que ningún otro Pero ya está Ahí disponible Lo distribuye Una compañía Que se llama LifeWire Que es una Compañía que parece Más o menos pequeña Japonesa Y en la que creo Que hay gente de Cave Metida Creo que la fundó Gente de Cave De hecho Y nada No puedo decir mucho más Porque me lo he comprado Pero no Todavía no he No he jugado nada Así que Ya hablaremos sobre él Más adelante Si te parece Claro Este ya sé que no te importa Pero bueno Marta A mí me hace ilusión Te iba a preguntar Víctor Si has metido la noticia Para confirmar Que efectivamente Tú has hecho tu trabajo Periodística Y ya te la has comprado Para poder decir Que efectivamente Está disponible Tú ya lo tienes en su Efectivamente Se puede comprar No lo vas a comprar Y al final Te dice Cuidado Por aquí no No, no, no Se puede Todo el proceso De compra Funciona Todavía No lo he abierto Todavía Igual no me deja abrir No tan periodista Ahí Claro Claro Ahí está El Pulitzer No lo voy a ganar Por esto Pero bueno Habrá que Habrá que Intentar Con otra cosa Y Y nada Ya digo Es un Viernes Lento Pero Rápidamente Si te parece Vamos a grabar El podcast reload Que es lo que Lo que toca hoy Pues vámonos tío Que se nos hace tarde Venga Vamos para allá A todo el mundo Muchas gracias por escucharnos Como siempre Cada día Cada dos días Cada tres Aquí la dieta Os la ponéis vosotros Y Buen fin de semana Y el lunes volvemos Con más recarga activa Con el podcast reload Y en fin Con un montón de cosillas Venga gente Hasta luego Hasta el lunes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!